Ella, convertida en el sueño de muchos con su belleza y larga cabellera, marcaba la moda de la década del 70 con su icónico peinado. Él, por su parte, protagonizaba una de las series más famosas de la televisión. Hoy, Pasaje Retro te trae detalles de la vida de una de las parejas más célebres y recordadas de todos los tiempos, lo que no era para menos, ya que ambos formaban el matrimonio entre uno de los ángeles de Charlie y el más famoso cyborg que conoció la televisión. El hombre nuclear Recordaremos a Farrah Fawcett y a Lee Mayers. Indagaremos detalles de sus vidas, sus actuaciones y los factores que destruyeron una de las relaciones más famosas de la industria del entretenimiento. ¿Me acompañas? Demos inicio a nuestro pasaje. Esta unión, que duró 12 años y una separación muy mencionada, dejó en manifiesto que la fama es un hándicap que no todos pueden superar. Aunque la tejana Mary Farrah Lenny Fawcett, nacida el 2 de febrero de 1947, llegó a convertirse en una consumada estrella de Hollywood, apareciendo en varias películas y series de primer nivel, recordada hasta nuestros días, no comenzó siendo actriz. Procreada en el seno de un hogar conformado por una madre ama de casa y un padre que se desempeñaba en los campos petroleros, de pequeña era una atleta natural, algo que su padre se enorgullecía en alentar. Asistió a una escuela con una fuerte formación dentro de las artes plásticas y al poco tiempo de graduarse ingresó en la Universidad de Texas. Dentro de aquel campus ganó un concurso de belleza llamando la atención de un agente que inmediatamente le ofreció la posibilidad de ser actriz. A pesar de graduarse en microbiología, Farrah decidió que su camino lo transitaría a través de las pantallas. Tras recibirse, se traslada a la ciudad de Los Ángeles, donde se hizo notar por su hermoso rostro, su fantástico físico y su brillante pelo rubio natural. Las marcas de champú se peleaban por ver sus productos promocionados en la hermosa cabellera de Fawcett. En México protagonizó varias campañas de la cerveza superior y los dentífricos no desaprovecharon su songrisa para promocionarse. En 1968, Lee Mayors, que en esa época formaba parte estelar de la popular serie televisiva Valla de Pasiones, conoció a Fawcett por medio de una cita a ciegas organizada por sus publicistas. Inmediatamente entre ambos surgió la chispa y al día siguiente de aquella primera cita, el actor le envió trece rosas, como un gesto que presagiaba el inicio de un romance. A pesar de existir una verdadera atracción entre ambos, ciertamente esta unión aportó mayor posibilidad de éxito a la incipiente carrera de Farah, quien ya en 1970 obtenía su primer papel en el film Mayra Breckenridge, un rodaje que no fue exitoso, pero le sirvió para acodearse con actores de renombre de la talla de Raquel Welch, John Huston, Mel West y Tom Selleck. Afortunadamente, el fracaso de esta película no impidió que la actriz destacara y ganara la simpatía del público con su actuación. Mayors, siendo ya famoso, se propuso ser su mentor y usar su influencia para conseguirle papeles como invitada en algunas series de televisión. Así fue como en 1971 logra participar en la serie Owen Marshall, donde el actor ya era protagonista. En 1973, Farah y Lee contraen matrimonio en el Hotel Bel Air de Los Ángeles, estableciendo su residencia en Bel Air. Ya para ese entonces, corríamos con el actor en cámara lenta y el hombre nuclear era líder en audiencia, por lo que Mayors pidió que se incluyera su esposa en algunos capítulos. Aún así, siempre se mostraba renuente a que Fawcett se dedicara de lleno a la actuación, excepto en papeles que él le gestionara. Un año más tarde, la entonces Farah Fawcett Mayors aparece recurrentemente en la serie policial Harry O, al lado de nuestro otrora fugitivo David Jensen. Su primer peldaño importante lo subió como actriz de reparto en la película La fuga de Logan, un largometraje de ciencia ficción estrenado en 1976. Ese mismo año, para su fortuna, a lo lejos le venía observando el prolífico productor Aaron Spelling, quien impresionado por sus atributos físicos y su personalidad vivaz, la escogió para interpretar a la investigadora privada Jill Megrow en Los Ángeles de Charlie, programa que se volvió el más popular de la televisión norteamericana, alcanzando altísimos niveles de audiencia, convirtiendo en estrellas mundiales a sus tres protagonistas. En muy poco tiempo, la actriz era una de las mujeres más cotizadas de los Estados Unidos. Su icónico peinado era imitado por miles de mujeres en todo el mundo. Su imagen se reproducía en pósters, revistas, muñecas y cosméticos. Llegó a asociarse con una marca de productos capilares y lanzó su propia línea. Pero como no todo lo que brilla es oro, tanta fama empezó a lacerar su hermosa relación con Mayors, siendo cada vez menos el tiempo que compartían juntos. Al respecto, Mayors una vez comentó al Daily Mail que en ocasiones, en un año, solo podía verla dos semanas y en otra ocasión, para poder pasar la Navidad juntos, voló a Londres donde la actriz se encontraba grabando para partir al día siguiente a Los Ángeles donde él debía continuar su trabajo. Es entonces cuando en la cima de su carrera, Fawcett decide dejar Los Ángeles de Charlie y dedicarse solo a la pantalla grande. Los fanáticos quedaron muy decepcionados con esta decisión, que le trajo litis legales con la productora y a su vez indirectamente afectó la dinámica entre las actrices de la serie. Si quieres saber cómo afectó la partida de Fawcett, la buena relación existente entre Los Ángeles de Charlie, no te pierdas los videos que te dejo en la cajita de descripción. Las producciones posteriores no fueron sobresalientes y su fama comenzó a declinar. En 1979, la pareja se separa y termina divorciándose oficialmente en el año 1982, año en que Fawcett se muda con el amigo de Mayors y también famoso actor Ryan O'Neill, a quien éste, errónea e inocentemente, le había presentado solicitándole que la entretuviese mientras él estuviera rodando fuera. En 1984, regresa a la pantalla chica con la película para televisión La Cama Ardiente, un papel por el que recibió los mejores elogios. En 1985, fruto de su relación con O'Neill, nace Redmond, su único hijo, quien desde muy joven tuvo problemas adictivos y protagonizó innumerables escándalos. No mucho tiempo después, Farah vuelve a las pantallas con el largometraje Extremidades. Poco a poco, se conformó con pequeños papeles televisivos que la fueron alejando de sus días de gloria en la televisión y empezó a deprimirse. En 1995, a la edad de 48 años, sorprende a sus fans posando nuevamente para la revista Playboy, un número que se disparó en ventas. En 1997 eran conocidas sus continuas peleas con O'Neill. La relación ya no daba para más y terminaron amistosamente. Farah continuó trabajando y consigue un gran éxito junto a Robert Duvall en la película El Apóstol. Un año después, la actriz inició otra relación con el productor James Orr, pero la suerte en el amor parecía no acompañar a la que en una ocasión fue una de las actrices más espectaculares de Hollywood. Y el romance termina en las primeras planas de los diarios por una supuesta paliza recibida por la actriz por parte del productor, en respuesta a su negativa de contraer matrimonio. En 2001, la actriz vuelve con O'Neill, que había sido diagnosticado de leucemia, enfermedad que él logró controlar, mientras a ella en 2006 le era tristemente diagnosticado un cáncer colorectal, lo que la hizo someterse a largos y dolorosos tratamientos que la actriz plasmó en el documental La historia de Farah, con la intención de servir de ayuda a otros enfermos. Los esfuerzos resultaron infructuosos, pues tres años después el cáncer había hecho metástasis en su hígado, y Farah Fawcett, nominada a múltiples premios Globos de Oro y Emmy, quien tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, y a quien siempre recordaremos como el hermoso ángel de rubia cabellera, falleció el 25 de junio del año 2009 a la edad de 62 años. Ante su hijo esposado, la ausencia de su ex Lee Mayors, quien quiso despedirla a su manera, y la compañía de sus familiares y amigos, sus restos fueron despedidos en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles en Los Ángeles. Hacemos un breve paréntesis para recordarla con cariño en su recién cumplido decimocuarto aniversario de fallecimiento. Además de la pena que provocó su muerte, es por todos recordado el triste hecho de que la noticia terminara siendo eclipsada por el fallecimiento del cantante Michael Jackson, quien murió horas más tarde el mismo día. Un olvido que fue más allá cuando en 2010 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas omitió sumarla a los homenajes de los artistas fallecidos en la edición número 82 de los premios Oscar. En 2011, el traje de baño rojo de Fawcett y una copia de su icónico póster fueron donados al Museo Nacional de Historia Americana de Smithsonian para unirse a su colección de objetos culturalmente significativos. Aquí te dejo una pequeña muestra de sus trabajos en cine y televisión. Harvey Ligieri, mejor conocido como Lee Myers, nació en Michigan el 23 de abril del año 1939. Es difícil imaginar que este famoso actor, cuya fama como el hombre nuclear lo dio a conocer en todo el mundo, arrastra un pasado trágico. Cuando su madre apenas estaba el cuarto mes de embarazo, su padre Carl Giri sufrió un accidente mortal y justo cuando el bebé Myers cumplía 17 meses, su madre también muere en un accidente de tránsito. A causa de esta tragedia es adoptado por su tío y su esposa, quienes le cubrieron dotándole de una infancia y un hogar feliz y estable en Kentucky. Lee Myers llegó hasta la adolescencia ignorando este triste y trágico episodio, hasta que un día descubrió, por medio de unos recortes, la verdadera historia de su origen. Lee superó con madurez este descubrimiento y continuó profesándole el mismo amor y respeto a los que hasta ese momento había creído eran sus verdaderos padres. Desde muy joven sentía verdadera pasión por el fútbol americano, haciendo intentos por dedicarse profesionalmente a este deporte. Pero su carrera deportiva se vio truncada a causa de una fuerte lesión en la espalda que le dejó paralizado durante semanas. Tras graduarse en Historia y Educación Física en la Universidad de Kentucky, se decide por la actuación y se traslada a Los Ángeles para estudiar con Dick Clayton, manager del rebelde sin causa James Dean. Adoptó el nombre artístico de Lee Myers en honor al jugador Johnny Myers a quien admiraba profundamente. A pesar de que obtuvo algunos protagónicos, continuaba siendo un desconocido hasta su participación en Owen Marshall, cuando también es escogido para interpretar el papel que marcó su vida. Con su protagonización del hombre nuclear, Myers se convierte en toda una estrella mundial, cuyo personaje que le otorgaba poderes más que adelantados para aquel entonces, revolucionó toda una época. Nunca olvidaremos el hecho de que como si de una paradoja se tratara, nuestro héroe manifestaba la rapidez sobrehumana corriendo en cámara lenta, un hecho que ninguno cuestionamos pero que todos imitamos. Entre 1961 y 1964, el entonces desconocido actor estuvo casado con su ex novia de la adolescencia, Katie Robinson, procreando su primer hijo Lee Jr. En 1973, con una carrera en la cúspide del éxito, se casa con Farrah Fawcett, separándose en 1979. En 1982, se divorcian oficialmente. El matrimonio no tuvo hijos. En 1988, vuelve a casarse con Karen Vélez, modelo de Playboy 20 años menor que él. La relación duró apenas seis años, concibiendo sus hijos Nicky y los semelos Dane y Trey. En 2002, se casa por cuarta y última vez con la actriz y modelo Faith Gross, 35 años menor, con quien, a pesar de la diferencia de edad, ha formado un matrimonio sólido. Actualmente, con 84 años, Lee Myers, poseedor de una millonaria fortuna y quien tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, hace tiempo lleva una vida tranquila junto a su esposa en Houston. Aquí te dejo una pequeña muestra de sus trabajos en cine y televisión. Así fue la vida de una de las parejas de actores más mediáticas de todos los tiempos, ambos gratamente recordados sobre todo por sus actuaciones en Los Ángeles de Charlie y en El Hombre Nuclear. Cuéntame si te gustaban estos actores y cuál de sus actuaciones es la que más recuerdas. Farah era tu ángel favorito. Y si Lee Myers la hubiese recomendado para el papel de la mujer biónica, ¿te habría gustado? ¿Cobriste en cámara lenta? Si te gustó el video, no olvides regalarme un like y comentar. Recuerda que con esto me ayudas a crecer y seguir creando. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Mis queridos pasajeros, desde aquí, recibiendo el verano en todo su esplendor, les mando un abrazo hasta donde quiera que se encuentren. Gracias por acompañarme y hasta el próximo pasaje.